Si el día de hoy podemos hacer una evaluación a la política económica, es que es justamente que ha sido un fracaso. Tenemos un crecimiento económico del 0%, el tipo de cambio frente al dólar aumentó, el desempleo aumentó, la creación de empleo formal se desploma. Ante esto, quiero resaltar que se está implementando la mayor política integral de programas sociales de México, que he hecho desde un modelo incluyente, progresivo, directo y sin intermediarios, hacia los sectores históricamente más rezagados y más vulnerables de este país. En la agenda parlamentaria del Grupo de Encuentro Social, promovemos la necesidad de tener una economía sólida ante la volatilidad de los mercados mundiales, por lo que consideramos que la economía mexicana debe ser segura para los mexicanos en primera instancia y después para la inversión extranjera. En los primeros nueve meses de esta administración federal, pasamos del 2% al nulo crecimiento. Como si esto no fuera suficiente, varios especialistas estiman un crecimiento menor a 1.3% para el siguiente año fiscal 2020. Es el incremento a los salarios mínimos. La verdad es que estamos ante un aumento, ante una nueva política salarial sin precedentes. En 30 años no había crecido como hoy lo tenemos el salario mínimo, que en la franja norte del país, inclusive es al doble en 43 municipios. Estamos en un país con cero crecimiento económico, muy lejos de la promesa de tener un crecimiento del 6% anual. Pero nos preocupa aún más que se haya tirado ese anhelo por la borda. Esta administración estima que en 2024 solo creceremos 2.7% en términos reales. La vida en los tiempos de la cuarta transformación cada día se pone más difícil. No hay empleo. A la gente no le alcanza para llegar a los últimos días de la quincena. La gente tiene que pedir prestado para completar la inscripción de los hijos, para comprar los útiles, para los uniformes. El Ejecutivo Federal busca generar finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera basada en austeridad y en la disciplina fiscal. En relación con este dato macroeconómico, se resaltó que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. Gracias.